¡Suscríbete! Jefferson, Jefferson, Jefferson Agustín, Jefferson Agustín en la zona del 9 para romper el arco, para definir imposible para Marinovich, para decirle a Paolo, Paolo te esperamos, tú tranquilo, soy el 9 por ahora, rompe el arco Jefferson. ¡Gol! 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 Y cuando aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez, apareció otra vez el 20 que juega para 10 puntos, apareció otra vez el Orejas, paren bien las orejas, porque hay un discurso. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área y perañola, en el área y perañola está... ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Con el corazón de Vargas! ¡Con los huevos de Vargas! ¡Con el empuje de Vargas! ¡Con el puto gol de Vargas! ¡Con el corazón! ¡Q peta! ¡Con el empuje de Vargas! ¡Con el hústco! ¡The empuje de Vargas! ¡Con el putotor ¡Ganamos! 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 ¡Era hoy Ramón! ¡Era hoy Ramón te dije! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Gloria Perú en las alturas! ¡Porque el viento lo ha vencido! ¡Le pegó Paolo Guerrero! ¡Metió la mano pina! ¡La desvió el arquero! ¡Y Paolo Guerrero en 30 minutos en pase! ¡Que no lo pueda dañar! ¡Que va a dar cueva en centro de cueva! ¡La pelota en el área! ¡Aquí puede estar! ¡Gan! 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 Comenzamos este programa con un gran pesar y recordando con mucho cariño a nuestro compañero Daniel Peredo. Él fue un periodista deportivo completo, como de esos que ya no se ven, columnista, escritor, comentarista deportivo, narrador, todista, hasta actor. Daniel Peredo era un hombre que le encantaba asumir retos. Él cumplió uno de sus sueños al llegar a RPP, dijo siempre desde el inicio de su carrera que él soñaba con hacer radio. Nunca pensó en hacer televisión. La vida lo llevó ahí por su talento, porque destacó cuando comenzó en medios escritos en los noventas. Y Alberto Bengolea lo vio y se lo llevó a su primer programa de televisión para poder comentar y hacer lo que más le gustaba, hablar de fútbol. Daniel Peredo dio algunas entrevistas antes de partir y en todas ellas siempre habló de su carrera como lo mejor que le había pasado en su vida. Él dijo que sabía que quería ser comentarista deportivo, que quería ser periodista deportivo desde primaria y que en secundaria todos los test vocacionales que dio confirmaron ese hecho, al punto que sin tener a nadie en casa a quien seguir, sin tener necesariamente a un papá que era particularmente hincha del fútbol, o a tíos que eran fanáticos que lo llevaran al estadio, terminó dedicándole su vida a esto, a ser periodista deportivo, a narrar con su voz, con su garganta, toda la emoción que se puede acumular en un partido de la selección peruana, por ejemplo. Él decía también que él no transmitía partidos, que él transmitía emociones y lo hacía con su particular estilo. Muchos, los que lo conocen, los que lo han escuchado, saben que él no tenía una voz particularmente melodiosa. Incluso Alberto Bengolea más temprano, el día de hoy, comentó que cuando le pidió que para comentar partidos, le dijo, para narrar partidos, le dijo, pero Daniel, si lo tuyo es ser comentarista, tú tienes los datos, tú tienes la información, tienes el contenido, ¿para qué quieres hacer eso? Además, le dijo, no tienes buena voz. Y Daniel le dijo, es que es lo que me falta. En verdad, era un hombre que asumía retos y hay que aprender mucho de eso, hizo de todo en su carrera y nunca le dijo que no a nada. Él podía estar en 50 lugares en un solo día. Nunca le faltaban cosas que hacer. Y decía que para él, esta carrera, que lo alejaba muchas veces de su familia, de poder tener feriados, que lo llevaba a narrar partidos fines de semana, no era sacrificada porque para él hacer lo que le gustaba no podía llamarse un sacrificio. Sí reconocía que el sacrificio era para su familia, quienes muchas veces tenían que estar alejados de él por la pasión que le dedicaba a su trabajo. A ellos, nosotros, queremos enviarles hoy un abrazo fraterno a su esposa, a sus dos hijas, que seguramente lo van a extrañar y van a tener que pasar momentos muy duros sin él en los próximos días. La verdad es que esta noticia nos ha sorprendido a todos. Daniel tenía 48 años, joven, estaba en buen estado físico, no sufría ningún problema de salud aparente, no fumaba, no tomaba. Quienes lo conocen saben que él se cuidaba mucho porque justamente como no tenía un entrenamiento de locutor, él siempre dijo que él no era locutor deportivo, que él era periodista deportivo que narraba. Y como no tenía ese entrenamiento, tenía pues que cuidar su voz porque él narraba de la garganta y de ahí le salía la emoción. Por eso es que nosotros lo escuchamos casi, casi como un hincha más en sus narraciones. Porque se le va el aire, porque se le corta la voz, porque le carraspea un poco la garganta cuando grita ese gol y se hincha de emoción. Y por eso tenía una vida relativamente sana. Y por eso también nosotros estamos sumamente sorprendidos de escuchar esta noticia y nos ha agarrado a todos como un baldazo de agua fría. Él esta mañana fue a jugar un partido de pichanga, de futbolito, con sus amigos, con colegas de trabajo, del medio periodístico, como lo hacía todos los lunes. Y se comenzó a sentir mal, lo llevaron a una clínica local y finalmente murió de un infarto. Circunstancias que nos hacen recordar lo frágil que es esta vida. La verdad es que queremos desde aquí mandarle un saludo grande a su familia. Estamos con ustedes, los acompañamos. Vamos a sentir un gran pesar en este mundial sin la voz de Daniel Peredo. Sabemos que se le quedaron muchos retos. Él dice que solamente llegó a ir un mundial, al de Brasil. Y este hubiera sido el primer mundial de su carrera en el que participaba la selección peruana de fútbol. Capaz lo que podemos rescatar de esto es que cada vez que él hablaba sobre este tema, él no decía que su sueño era narrar un partido de Perú en un mundial. Él decía que su sueño era narrar la clasificatoria de Perú a un mundial. Y ese sueño sí lo cumplió. Bueno, nosotros tenemos un programa que desarrollar. Va a estar con nosotros más adelante Bruno Yufra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Y también va a estar Manuel Velarde, el alcalde de San Isidro, quien ha lanzado su candidatura a la alcaldía de Lima sin partido. Todos estos temas los vamos a desarrollar tras la pausa. Bienvenidos de regreso a Todo se Sabe. Vamos a comenzar este nuevo bloque del programa haciéndoles la pregunta respectiva de todas las noches. La pregunta tiene que ver, por supuesto, con PPK. PPK dice que existe una presión mediática y sin fundamento alguno para su renuncia, está a favor o en contra de esta afirmación del presidente de la República. Nos puede dar sus comentarios con el hashtag Todo se Sabe y responder a esta encuesta. Y nosotros transmitiremos la respuesta al finalizar el programa. Bueno, vamos a presentarles a nuestro próximo invitado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, quien va a hablar, por supuesto, de distintos temas de coyuntura. Vamos a hablar del peaje en Ticlio, de este paro de transportistas en La Orolla, del conflicto que se podría desarrollar alrededor de la empresa, que asegura que tiene que cobrar el peaje para poder continuar con la obra y, por supuesto, de la reacción de la población que no lo quiere porque asegura que no cumple con las expectativas. Pero también vamos a hablar de PPK y las declaraciones que hizo esta mañana. Escuchemos, ¿qué dijo el presidente de la República cuando le preguntaron sobre la posibilidad de renunciar al cargo? Lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo una nueva, un nuevo intento de vacancia. Como el primero falló, hay que buscar otra razón. Y esta razón es el indulto humanitario al señor Fujimori. Yo me voy a defender panza arriba contra los editoriales, contra todos los que escriben y dicen que debo renunciar. ¡Qué locura! No renunciaré a la presidencia del Perú por una presión paroxísmica, mediática, sin fundamento alguno. porque tenemos que ver cuáles serían las consecuencias de hacer eso. Y no serían buenas. A mí me eligieron por cinco años y yo completaré los cinco años. Bueno, dijo que va a completar sus cinco años. Vamos a preguntarle al ministro Yufra qué opina sobre esto. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cree usted, como el presidente de la República, que existe una presión comunista, un complot comunista, así tipo Guerra Fría, que quiere que él renuncie al cargo? Bueno, es claro que hay una posición de alguna manera radical que está fomentando esto. Y ciertamente creo que ya habíamos pasado ese capítulo y se había dado un mensaje claro con respecto a la nueva vacancia. Pero ha surgido esta moción que la verdad no sé si llega a buen puerto. Entiendo que todavía no se ha ni siquiera firmado la moción. Pero viene de una izquierda radical que está pretendiendo acortar un mandato que el pueblo le ha dado al presidente por cinco años. Pero viene de la izquierda... Puede venir de la izquierda. Pero la están respaldando varias bancadas, está asesorando Alianza Público, todo eso... Todavía no hay un pronunciamiento como para decir que hay varias bancadas. Digamos que decir la izquierda radical a Fuerza Popular sería un extremo. Bueno, Fuerza Popular ha tenido algunas declaraciones. Sin embargo, todavía no han firmado esa moción. Yo dudo que al final acompañen, digamos, a esta posición radical en un pedido que ellos mismos han en su momento acompañado y no terminó como ellos pensaban. En un escenario donde claramente hay un grupo de congresistas que considera que el presidente tiene que acabar su mandato. Más allá de lo que puedan pensar o opinar, hay un mandato popular que respetar. Pero más allá del pedido de vacancia, todos le están pidiendo que renuncie. Eso sí, y se lo puedo garantizar porque los he escuchado yo misma, se lo han pedido Fuerza Popular, el APRA... Bueno, su gabinete no se lo está pidiendo, por ejemplo, ¿no? Su gabinete no se lo está pidiendo, muchísima gente no se lo está pidiendo. Pero no solamente se lo piden, sino que están pidiendo por Martín Vizcarra. Dicen que él sea presidente. Yo escucho y leo algunas cosas parecidas. No creo que sea todo el mundo, ni mucho menos. Y sí, son como olas, ¿no? Aparecen corrientes diciendo, bueno, ahora le toca a Martín Vizcarra o ahora le toca al presidente renunciar. Eso es una cosa que no tiene pisa y cabeza. El presidente tiene que acabar su mandato. Eso es lo que correctamente ha decidido el pueblo, le ha dado el poder por cinco años. Y esta, digamos, idea persistente de procurar una vacancia no tiene fundamento. Entonces, no... Uno de los consensos que tal vez le puede hacer más daño al presidente es que la clase ejecutiva, el empresariado peruano, estaría también a favor de esta renuncia. Parece que también hay ahí, digamos, cierta preocupación porque no se han cumplido con los objetivos económicos, no se ha logrado una reactivación económica, digamos, anunciada, o por lo menos cercana a la anunciada. No se están desarrollando los proyectos, la inversión no se está dando. Entonces, digamos que para un presidente que se le conoce como economista, que ha sido ministro de Economía, que no tenga el respaldo del empresariado, suena bastante crítico. A ver, nuevamente, yo escogería con pinzas esas posiciones. Yo vengo del mundo empresarial también, he tenido 20 años o más, 25 años de experiencia empresarial y conozco a muchísima gente del sector empresarial. He entrevistado a más de 3.000 empresarios una época cuando he tenido un programa vinculado a los negocios y si bien algunas personas están pensando eso, hay muchísimas personas, hay una gran cantidad de personas que considera que lo que le corresponde al país es esa estabilidad que significa la continuidad del presidente. Entonces, todo es relativo. Uno puede escuchar cualquier cosa, literalmente. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que debe ocurrir para beneficio del país. Y aquí lo que debe ocurrir es que el presidente acabe su mandato para beneficio del país, justamente. Pero hay una encuesta de Ipsos que señala que el 57% de la población estaría de acuerdo con que renuncie. ¿No habría ahí que hacer un mea culpa en cuanto a la estrategia de comunicación del presidente o a sus acciones que debería cambiar para poder generar... Esa misma encuesta... Digamos que eso se revierta. Esa misma encuesta, y vamos a conversar sobre, digamos, qué hacer para que eso se pueda revertir, pero esa misma encuesta también descalifica, entre comillas, a todo el Congreso. Digamos, yo creo que hoy día, por diversas razones, todo el aparato político está de alguna manera cuestionado, subestimado, y claro, los números pueden dar un indicador poco alentador, si se quiere, hoy. Pero las encuestas cambian, las encuestas van modificándose, a veces suben, a veces bajan. El momento no es necesariamente el mejor en términos de encuestas. Ese es el problema con esta encuesta. El momento, se presenta una vacancia, viene la declaración de barata, y digamos, decía que Forza Popular todavía no ha firmado la vacancia, pero está, digamos, accediendo al pedido que le hizo el Ejecutivo, que esperara la declaración de barata. ¿Y qué pasa si barata agarra y dice...? Bueno, yo no voy a especular en esos escenarios, Alejandra. Yo lo que tengo, digamos, en mente con claridad absoluta es lo que le conviene al país. Y lo que le conviene al país es estar tranquilos, es confiar en este gobierno, es confiar en sacar adelante los grandes problemas que tenemos y no detenernos en el titular, que puede ser la razón de un comentario de almuerzo a la esquina o en la playa o donde puedas estar. Aquí lo que se trata es de ver cuáles son los problemas de fondo de nuestro país y buscarle soluciones a esos problemas. Y para eso hay un equipo que está trabajando comprometidamente. Pero es una de las críticas que se le hace a este gobierno, que no va a los problemas de fondo, que reacciona, promete, promete mucho y luego no cumple. Por ejemplo, estamos hablando de la reconstrucción, estamos hablando de las situaciones de violencia de la mujer, dicen vamos a apoyar, condenamos, nunca conforman este grupo para poder desarrollar iniciativas legislativas. Muchas veces la expectativa, Alejandra, de resultados son mucho más cortas de lo que los plazos realmente requieren para hacer las cosas bien hechas. Te voy a poner un caso puntual. Piura, que es una región muy, muy golpeada por el fenómeno del niño, tuvo grandes retos de reconstrucción, no solamente por pistas, veredas, carreteras, sino la descolmatación, evitar que los problemas vuelvan a ocurrir en caso hayan crecidas de los ríos. ¿Nos ha tomado tiempo? Sí, nos ha tomado tiempo para hacer las cosas bien. Hoy día, por ejemplo, en el caso de las carreteras, si tú ves, su llana talara ya se empezó, está rehabilitándose de una manera ejemplar esa carretera, la avenida Progreso, el tramo de Piura, Catacaos, todas esas obras ya se están dando en el marco del proceso de la reconstrucción. ¿Te ha pasado un año? Sí, no ha pasado un año, un año sería recién en marzo y en marzo se cumple un año desde el primer evento, digamos, catastrófico que se tuvo, pero hay un proceso, una carretera no la puedes reconstruir sin un expediente técnico, el expediente técnico necesita realizarse por un tercero, para hacer ese expediente necesitas hacer una licitación, hay muchísimos pasos previos, se ha conformado una autoridad, se ha dado un presupuesto, se ha creado un marco legal, todo eso se trabajó los primeros meses de la reconstrucción. la desaprobación del presidente supere el 80%. Sí, yo considero que eso es reflejo de este periodo de preparación para poder regresar activamente en el marco de la reconstrucción, como por ejemplo el caso de Piura, se acaba de visitar también otras regiones y realmente la reconstrucción ya empezó y está avanzando a buena marcha. Lamentablemente, yo entiendo muchas veces la molestia de la población, a veces voy a sitios y dicen la carretera, cuánto tiempo estamos esperando o el puente. Las cosas son mucho más difíciles de ejecutar de lo que la población necesita y ciertamente lo necesita no porque se les ocurra, hay una necesidad real y nosotros entendemos, pero muchas veces cuando tú recurres a estas encuestas o a estas digamos apuntes sobre preferencias, muchas veces son el resultado de una larga espera, de lo que significa efectivamente no tener el puente, no tener una carretera y todo lo atribuyes a una persona en este caso si la encuesta está presentándose alrededor de la aprobación de un presidente o de un ministro o de la premier. Eso es una realidad que no es eterna, las cosas son dinámicas en la medida que hayan resultados yo soy un creyente de que esos números pueden cambiar perfectamente y en todo caso digamos la población verá los resultados conforme el tiempo nos permite ir entregándolos. Me dijo hace un momento que iba a hacer referencia a aquellas cosas que tiene que cambiar este gobierno para que la percepción cambie ¿por qué se lo digo? Porque las encuestas para usted pueden parecer como una medida del momento el termómetro del momento pero el problema es que ese termómetro viene en un contexto en el que no hay respaldo político en el Congreso o por lo menos una gran mayoría es crítica constantemente a las acciones del Ejecutivo viene de un contexto de cuestionamiento de espera de estancamiento económico digamos que para poder gobernar hace falta respaldo de algún poder del Estado o del Congreso o del pueblo alguien te tiene que respaldar si no no hay gobernabilidad y un proceso como la vacancia se ve muchísimo más viable ¿cuál es esa mea culpa que tiene que hacer este gobierno y qué es eso que tiene que cambiar para que la percepción también cambie? A ver si me fuerzas digamos a hacer este ejercicio en segundos te diría que la primera línea de reflexión estaría orientada al tema de comunicación yo creo que se hace Alejandra muchísimo más de lo que la gente tiene acceso a información con respecto a esas obras muchas veces me ha pasado vamos a un sitio inauguramos una nueva carretera una nueva vía un puente un colegio acompañando a otros ministros y al día siguiente lamentablemente la información no se ve reflejada en la prensa de la manera que uno podría esperar para la relevancia de la noticia sin embargo ves otras noticias ves otras digamos cosas mucho más coyunturales más del momento que pueden quizá llamar más la atención y eso al final de cuentas es un problema de comunicación y los responsables ciertamente somos nosotros ¿no? ¿no es un problema de gestión no es un problema en otros niveles porque decir problema de comunicación te estoy dando como que pone la responsabilidad en quien escucha nosotros no estamos escuchando a ver perdóname si nombro un elemento a considerar no quiere decir que sea el único no me estás dejando terminar me has hecho la pregunta y he empezado por un elemento entonces un elemento creo que es el tema de comunicación quizá un segundo elemento ciertamente tiene que ver con la capacidad de ejecutar de ejecutar en un estado completamente congestionado con trabas burocráticas y no hemos sido quizá capaces de levantar la gran cantidad de barreras que tenemos y eso es un reto no solamente del gobierno central es un reto a nivel regional es un reto a nivel municipal y se tiene ahí un gran problema a resolver este gobierno ha tenido intentos importantes y esfuerzos puestos en destrabar en desregular aquellos procesos que están innecesariamente cargados de trámites dentro del estado y ciertamente la tarea es titánica entonces ahí también hay una línea de reflexión y un reto de decir oye cómo nosotros mismos podemos crear el marco normativo que permita tanto la inversión pública como la inversión privada fluir libremente y lamentablemente hoy por hoy el Perú del 2018 es un Perú sumamente congestionado en normativa en trámites en trabas burocráticas a todo nivel pero a ustedes se les dieron facultades para poder emitir leyes en ese sentido para poder eliminar la gestión burocrática y precisamente la crítica del fujimorismo es que no utilizaron sus facultades y no descongestionaron y no destrabaron bueno tú me has preguntado por una autocrítica entonces estamos coincidiendo no hemos sido capaces de hacerlo al nivel que hubiéramos querido con la profundidad que hubiéramos querido y es un reto que sigue vigente no quiere decir que no vayamos a hacerlo porque en el primer año y medio no se hizo dicho esto Alejandra también hay que considerar que no ha sido el año y medio más feliz digamos para un gobierno que tiene que enfrentar grandes problemas como ha sido el problema del fenómeno del niño como ha sido el enorme problema del lavajato que ha golpeado tristemente a nuestra sociedad a nivel del ciudadano a nivel de las empresas al nivel de todos los estamentos digamos de nuestro de nuestra sociedad entonces ciertamente hemos tenido que también dedicarnos a resolver algunas otras cosas que tenían un sentido de urgencia muchísimo mayor se presentaban con un sentido de urgencia muchísimo mayor que tratar de destrabar todos los procesos digamos burocráticos que puedas tener entonces hay una combinación de varios factores si tú me preguntas por qué no hemos sido capaces creo que una interpretación ha sido esa tampoco hemos tenido el congreso más amigable en términos de las respuestas que nos pueden haber dado en algunos proyectos han demorado en algunos casos quizá un poquito más de la cuenta de lo que hubiéramos nosotros pensado y al final todos esos factores puestos en una caja significan un primer año y medio de gobierno no quiere decir que estemos renunciando a seguir haciendo el esfuerzo quedan tres años y medio más estaremos digamos viendo resultados hablamos de lo que le compete a usted en su gestión precisamente hablaba de temas urgentes que han captado su atención que han requerido su atención inmediata lo que ha sucedido hoy en la carretera central este paro en contra de un peaje que se iba a instalar en Ticlio ha generado críticas a favor y en contra de esta medida y también críticas por parte del empresariado que asegura que el ejecutivo ha cedido muy rápido la declaración del presidente de la república fue literalmente que fue una falta de inteligencia colocar un peaje a más de 4 mil metros de altura usted que opina porque es su sector a ver si es nuestro sector nosotros efectivamente como sector tenemos que administrar todas las situaciones propias o heredadas este este contrato se firma en el 2010 después tienen unas adendas nosotros no hemos creado ninguna nueva caseta de peajes no hemos inventado un peaje en este gobierno es algo que ya estaba establecido en un contrato que se gatillaba en función a determinados hitos si se quiere de un avance de obra que la empresa concesionaria tenía que hacer ciertamente nosotros desde hace ya algunos meses desde el año pasado hemos ido haciendo talleres con la población hemos ido midiendo si se quiere a los usuarios viendo que tan viable iba a poder ser tener ese peaje que es un cuarto peaje en los tramos concesionados en la carretera central que es como una T que se van hasta Cerro de Pasco Huancayo desde Ricardo Palma entonces vas tienes al oro hoy en el medio subes o bajas este cuarto peaje efectivamente ha tenido una calentura social desde hace muchos meses incluyendo digamos la exploración de poder tenerlo activo ustedes estaban conscientes de este descontento no solamente hemos estado conscientes nosotros hemos estado activamente conversando con la empresa y viendo de qué manera podíamos resolver este tema porque hay otras maneras de resolverlo y aquí quiero ser muy muy claro Alejandra nosotros tenemos formas de llegar a lo mismo en términos de compensación con la empresa sin necesariamente pasar por colocar un cuarto peaje en la vía y es por ahí donde teníamos nosotros y tenemos ciertamente en estos 90 días que quedan el reto para poder hacer sostenible esta concesión sin que suponga un gran problema social que no que lamentablemente digamos la gente tiene que entender que las carreteras se financian con el uso el peaje es la forma de financiar el mantenimiento de una carretera si queremos buenas carreteras tenemos que mantenerlas y eso supone un costo que hay que asumir pero han conversado con la empresa porque debían desde la concesionaria de la carretera dice que este modelo financiero necesitaba o necesita ese cuarto peaje para poder digamos cubrir los costos de inversión en operación y mantenimiento y que eso les va a generar un déficit si pero nuevamente hay alternativas ¿y cuáles son? el mismo contrato las especifica por eso es que nosotros en el marco del contrato es que estamos recurriendo a ver qué opciones se pueden tener puede haber más plazo de concesión por ejemplo entonces el modelo financiero de alguna manera se acomoda teniendo ingresos por mucho más tiempo o más tiempo para no ponerle la palabra mucho aunque algunos podrían sensibilizarse hay formas de manejar los otros peajes y la tarifa de los otros peajes que compensen de alguna manera este cuarto peaje que no iría o una combinación de esas dos cosas tiempo y precio si se quiere para poder tener un equilibrio y que no sean afectados dicho esto también tenemos que reconocer y eso es parte de lo que nosotros estamos conversando con el concesionario Alejandra que el flujo que se tiene la cantidad de vehículos que pasan hoy por hoy es muy diferente a la que se tenía cuando se firmó el contrato entonces cuando hablamos de una compensación habría que ver cuál es el daño y si es que efectivamente ha habido un daño en términos de los ingresos que se han generado y que se van a seguir generando en una carretera que hoy por hoy no tiene una alternativa clara de uso todo el mundo pasa por ahí que quiere ir a estos destinos lo que dice la concesionaria es que esta recaudación del peaje de Ticlio representaba el 30% que es aproximadamente 17 millones de soles eso es muchísimo dinero considerando que la recaudación total es de 58 millones de soles entonces si estamos hablando de un tercio vamos a tener que subir los demás pedajes bastante que generaría el mismo conflicto social porque los reportistas no quieren pagar esa es la conclusión y si no generaría una concesión por muchísimo más tiempo me imagino que un tercio más de tiempo si es que para ser proporcional no necesariamente porque es justamente ahí donde la aritmética no es una regla de tres si el próximo año tienes el triple imagínate es una locura el ejemplo pero tuvieras la capacidad de pensar de que tengas el triple del flujo de vehículos no tienes que multiplicar por tres años más basta con un año para que tengas el triple de ingresos no sé si me dejo entender entonces aquí hay que hacer los números yo no me quiero adelantar estamos en un proceso donde vamos a estoy absolutamente seguro vamos a buscar una solución que haga sostenible el hecho que no tengan la solución ya deja entrever o hace parecer que el gobierno ha cedido ante esta protesta y que está cediendo ante todas las protestas para nada porque las conversaciones y el hecho está en las fechas para poder nosotros declarar la suspensión temporal hemos tenido que tener todo un trabajo previo esto lo tiene que solicitar el concesionario lo tiene que aprobar o Citran lo tiene que ratificar el MTC y todos esos papeleos idas y vueltas que han supuesto además reuniones previas entre las partes se ha dado sin ninguna protesta expresa ¿y por qué si se estaban dando estas reuniones ahora si hemos visto el bloqueo de la carretera? eso es lo que yo quisiera preguntarme los transportistas algunos congresistas que han estado por ahí algunas autoridades locales han insistido en tener un paro aun cuando ya se había anunciado la suspensión temporal del peaje aun cuando ya se había ¿cuándo se anunció la suspensión temporal? nosotros hemos emitido la semana pasada esta comunicación y esto ya era conocido por todos porque el alcalde de Loroya aun así claro estamos en un ejercicio de ver por qué han tomado la carretera o por qué han hecho ese bloqueo sabiendo que no se iba a instalar el peaje pero el alcalde de Loroya Carlos Arredondo asegura que el problema no solo es el peaje sino todos y el problema son las quejas a la eficiencia de la empresa para poder responder al mantenimiento el alcalde está haciendo su chamba digamos está recogiendo lo que está escuchando de un grupo evidentemente si tú pones a 10 personas y le preguntas cuántos quieren pagar peaje me imagino que las 10 van a decir que no quieren entonces ahí hay que tener cuidado y ver qué cosa es lo que se puede y qué cosa es lo que no se puede comprometer nosotros no podemos decidir olvidarnos de que hay un problema pendiente ahí vamos a tener que resolverlo ahora cuál es la forma de resolverlo danos el tiempo estamos en el plazo que podemos sentarnos con el coccionario y tener una negociación clara para buscar una solución de equilibrio que no se vean afectados yo recuerdo el año pasado cuando ocurrió el fenómeno del niño costero que Martín Vizcarra cuando se sentaba en su silla en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones seguramente una de las carteras más difíciles de manejar propuso la creación de una alternativa a la carretera central porque aseguraba que esta carretera al cruzar todas las quebradas y todos los ríos era muy vulnerable y no sé si te recuerda propuso una alternativa esa alternativa usted la ha retomado la ha considerado está dentro de sus proyectos sin duda sí lo hemos presentado en varias oportunidades una alternativa importante que puede llegar a desconexionar hasta 35 40% del tránsito de la carretera central actual es la carretera Lima-Canta-Guayay Unish esa carretera es una carretera que lamentablemente ha tenido dos problemas en sus dos fases Lima-Canta es una fase Canta-Guayay es la segunda la primera es que fue duramente golpeada por el fenómeno del niño y la segunda es que lamentablemente el contratista abandonó resolvió el contrato entonces como hay saldos de obra por hacerse necesitamos empaquetar esos saldos de obra y licitar nuevamente los saldos y estamos exactamente en ese proceso nuevamente no es tan rápido como uno quisiera no es tan rápido como apretar el botón y decir bueno cambiamos un proveedor entramos a otro entra una serie de factores a tallar que a veces hace que el proceso sea mucho más complejo pero seguimos completamente convencidos de que esa es una carretera alternativa que va a descongestionar el tráfico de forma importante esa es una alternativa y estamos trabajando en ello bueno esperemos noticias sobre esa alternativa pronto el ministerio de transportes y comunicaciones se ha visto envuelto en un lío municipal la avenida Aramburú y la ampliación de la avenida Aramburú ha generado conflictos entre la municipalidad de Lima y la municipalidad de San Isidro la municipalidad de San Isidro digamos ha conseguido un orden judicial el MTC no se ha visto envuelto en ese lío se ha visto envuelto a través de una resolución en la que aprueban la declaración de impacto ambiental para ese tramo de la vía Aramburú y para el alcalde de San Isidro eso es dañino porque esa obra dice primero no va a ser para nada y tiene una resolución judicial y el MTC está digamos tiene una resolución adelantada vamos por partes no no es una resolución adelantada nosotros si no emitimos una opinión estamos cayendo en omisión de funciones tenemos la obligación de dictar una opinión cuando la municipalidad de Lima presenta sus expedientes presenta en dos tramos los expedientes son dos fases la primera es aprobada y la segunda es observada con más de 25 observaciones antes de sacar este día que es esta declaratoria de impacto ambiental que lo único que hace es validar que el proceso digamos constructivo cumpla con algunas consideraciones vinculadas al medio ambiente ¿y cumple? sí porque el proyecto ya las observaciones han sido saneadas ojo una cosa nosotros no estamos dando licencia de construcción no estamos dando un permiso municipal estamos certificando que los procedimientos que se van a tener mientras dure la obra van a tener un control socioambiental por ejemplo ¿dónde vas a poner tus residuos? tu eliminación de desmonte ¿dónde vas a reubicar los árboles o arbustos si es que los vas a replantear? entre otras consideraciones que no tienen que ver en ningún aspecto con permisos o ser nosotros los motores de la iniciativa tenemos que pronunciarnos porque es la ley la ley nos obliga a tener un pronunciamiento nuestro primer pronunciamiento tuvo una serie de observaciones y la municipalidad levantó esas observaciones y a nosotros nos tocaba ¿pero usted está a favor entonces de que se construya ese tercer carril a la avenida Arambrú? independientemente Alejandra ¿como ministro de transporte? es que no es un tema personal como ciudadano yo puedo estar a favor o en contra independientemente de lo que sea lo que nos toca como ministerio hacer entonces esto no es una decisión personal esto es una decisión institucional hay un debido proceso se ha seguido el debido proceso le ha tomado muchas más semanas a la municipalidad de Lima obtener esto porque como te digo habían hasta 25 observaciones pero cuando estas observaciones se han levantado nosotros estaríamos en una posición de omisión de funciones al no pronunciarnos o entorpecer el proceso nuevamente te digo insisto no estamos nosotros involucrados en un lío de municipalidades aquí hay un tema pero entonces aquí hay un tema digamos de un candidato municipal que ahora entiendo y saludo su emprendimiento político creo que está aspirando también a la alcaldía de Lima y una administración que tiene una obra desde hace mucho tiempo porque esto no lo han planeado pues hace dos semanas ni mucho menos ¿no es cierto? entonces este es un tema que el EMTC ha participado en lo que le corresponde participar emitiendo simplemente una certificación con relación a qué va a pasar a nivel del medio ambiente mientras dure la obra ya para que nos quede claro el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entonces está dando el ok y Castañeda puede continuar con su proyecto el procedimiento de lo que pase porque entiendo que esto está judicializado no nos corresponde a nosotros no tenemos voz ni voto en ese proceso nosotros hemos emitido esta declaratoria este certificado ambiental que le toma la foto al procedimiento mientras dure la obra entonces si avala la certificación ambiental dentro de lo que se ha presentado está completamente en este momento completamente en línea con los requerimientos es la ley yo no la puedo cambiar porque me guste o no me gusta un proyecto de infraestructura vial el día de hoy y ya para terminar tenemos muchas cosas que preguntarle como lo hemos estado esperando desde la semana pasada estuve lamentablemente de viaje viendo justamente temas de transporte ahora que está acá ya hay un cronograma para el aeropuerto Chinchero se tenía que haber publicado hoy se publicó va a salir va a salir mañana en el peruano cuéntenos no era algo que íbamos a publicar en el peruano al menos no lo habíamos ofrecido así el compromiso está con el pueblo cusqueño particularmente con la comunidad de Chinchero en este momento ciertamente hay gente del MTC en el Cusco negociando con la última comunidad la compra de terrenos que permiten los accesos a lo que va a ser el aeropuerto y hoy día yo personalmente he estado en una sesión con todos los representantes de OASI muchos de ellos venidos desde Montreal otros que trabajan en la oficina de Lima porque acá tienen su centro de operaciones para Sudamérica viendo justamente las acciones que tenemos que tomar para darle luz a este cronograma en términos de digamos la validación ¿no está listo entonces todavía? pero todavía todavía no se han cumplido los 10 días entonces no nos apuremos son 10 días ¿cuándo? ¿cuándo? yo espero que yo espero que en esta semana estemos lo suficientemente informados para poder dar a conocer el nuevo cronograma hay algunos detalles de 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 orden técnico que tenemos que cumplir antes esta era una obra que digamos cuyo riesgo estaba en manos de un concesionario entonces había un paquete digamos de planos que que el riesgo de ejecución estaba en manos del concesionario eso ha cambiado ahora es el estado el que va a hacer la obra pública en cuanto al movimiento de tierras y la pista y tenemos que certificar que ese nuevo riesgo que asumimos nosotros a nivel constructivo ¿nos da una fecha como para poder tener titulares que tanto nos gustan? ¿fecha de qué quieres? ¿del cronograma? bueno en esta semana no te apures si es martes o miércoles va a ser prácticamente para hacer las cosas bien el problema es ese muchas cosas no han estado bien y quizá por hacerla a la ligera o por hacerla más rápido de lo que debe el pan tiene un tiempo para hacerse ni más ni menos y eso es lo que estamos haciendo nosotros si o no porque si no me va a matar la productora ganamos o perdemos este arbitraje al que nos está llevando con turguaz aquí no se gana o se pierde esa es otra falta de información aquí lo que va a haber es un tercero que diga cuánto se le debe pagar a la empresa que fue concesionada y punto corrijo nos va a costar caro o nos va a salir más barato yo creo que nos va a salir prácticamente lo mismo que nos iba a salir en la etapa del trato directo en la etapa del trato directo lo que estábamos negociando es un número entre dos partes ahora lo que va a ocurrir es que ese número lo va a definir un árbitro nada más aquí no hay ganadores o perdedores nosotros tenemos como estado que reconocer los gastos en los que ha incurrido la empresa entre otros por ejemplo el estudio de ingeniería que ya está en nuestro poder porque revertía la concesión ese gasto auditable etcétera se suma a una serie de gastos adicionales un tercero va a decir cuánto es en la etapa del trato directo previo al arbitraje estábamos negociando ese monto y ese número la verdad que es un poco ligero aventarnos ahorita a dar ese número pero insisto el contrato es muy claro sobre qué cosas se le reconocen al concesionario en caso de una resolución unilateral y eso es lo que un árbitro va a tener que definir nada más nos hubiera encantado poder definirlo entre los dos no fue posible como tú sabes ahora lo hará un tercero pero no es que estamos ganando o perdiendo me dejo entender hay un tercero que va a entrar a tallar depende no sé hay que preguntarle al pueblo peruano dependiendo de la cifra que nos lancen esperemos que no sea tan alta esperemos que no sea tan alta y eso sería ganar o por lo menos salir bien ligado hay una serie de consideraciones que entran a tallar que lamentablemente no todo el pueblo peruano las conoce al detalle por eso podría tener una idea equivocada sobre perdimos o sea si el árbitro dice tienes que pagarle mil dólares ¿ganamos o perdimos? bueno si son mil dólares todo es relativo ¿no es cierto? ganamos por respecto a qué si son mil dólares ganamos bueno esperemos que sea así aunque no creo que sea tan generoso gracias ministro a ti Alejandro bueno hemos tenido que preguntarles de todo porque lo hemos estado esperando semanas y se han acumulado los temas pero creo que ha sido una entrevista fructífera hemos hablado un poquito de todo sin duda ya no hay galletitas ya no hay galletas bueno yo se la llevaron ¿qué pasó? yo culpo a la producción así que vamos a ver si mañana hay galletas yo sé además que hemos celebrado año nuevo chino la gente quiere ceder su suerte pero bueno será para otra oportunidad para la próxima para avisarte exactamente la fecha del aeropuerto chin excelente queremos esa primicia por favor ya que dicen que que nosotros no comunicamos nosotros queremos comunicar vengan y nosotros nos ayudaremos también a comunicar lo que están haciendo te agradezco entonces te agradezco por el apoyo el ministro de transportes y comunicaciones Bruno Yufra eso es todo se sabe quédese ya llega Manuel Velarde que seguramente va a tener algo que decir sobre la avenida Aramburú y este proyecto de Luis Castañeda Bienvenidos de regreso a todo se sabe nuestro invitado esta noche es Manuel Velarde alcalde de San Isidro que ha anunciado que tiene pretensiones para la alcaldía de Lima en octubre de este año ¿cómo está? bienvenido muy buenas noches muchas gracias por la invitación Alejandra bueno primero habría que preguntarle por qué se animó a postular a la alcaldía de Lima bueno ayer he anunciado mi candidatura a la alcaldía de Lima yo creo que todos estos años que han pasado nosotros nos hemos vuelto unas víctimas de los malos gobiernos en nuestra ciudad eso ha significado que Lima se vuelva una ciudad muy desigual fragmentada sin planeamiento muy injusta y eso tiene que cambiar todos tenemos que yo creo que al unísono decir basta ya no más Lima injusta no más Lima desigual entonces teniendo en cuenta esta consideración yo creo que es importante manifestar que es que si se puede una Lima distinta si se puede una Lima mejor si se puede una Lima planificada si se puede combatir la desigualdad y la inseguridad ciudadana y yo también paralelamente a este lanzamiento de la candidatura he lanzado también una convocatoria una convocatoria a todos los ciudadanos para poder trabajar todos juntos y también a colectivos y a organizaciones sociales y a partidos políticos para poder unirnos y trabajar todos juntos para empezar e iniciar una nueva era de optimismo en nuestra ciudad entonces yo creo que es un momento muy importante desde el punto de vista político en nuestra ciudad para tener una nueva opción y poder decir queremos una nueva Lima una nueva Lima con nuevas ideas porque si se puede lograrlo y eso es lo principal el discurso de candidato es lo que todo el mundo dice siempre ya no Lima es igual hay que compartir la seguridad ciudadana el transporte digamos que al final todos los candidatos van a decir eso lo que a mí me interesa saber ahorita es por qué partido va a postular porque eso también depende si es que va a haber cambio yo he hecho una convocatoria una convocatoria pública amplia convocante plural y estoy seguro que esta convocatoria va a dar resultados ya desde ayer que lo dije ya hay muchos ciudadanos que están plegándose a esta iniciativa porque todos quieren trabajar por Lima Lima hoy es como un enfermo un enfermo muy grave cuyos doctores en los últimos años no han podido aplicarle la medicina correcta para curar sus grandes males estas dos grandes males que tiene Lima básicamente son dos la inseguridad ciudadana y la congestión vehicular entonces para resolver un problema como la congestión vehicular lo que se necesita no solo es un buen transporte público sino que se necesitan muchas cosas a la vez no hay una bala de plata que resuelva el problema de la congestión vehicular necesitamos obviamente un mejor transporte público moderno de seguro de calidad pero por otro lado también necesitamos planeamiento urbano necesitamos gestión de tránsito ¿ya ha recibido llamadas de partidos también para hablar de esto? ¿qué pasó con el partido que lo llevó a la alcaldía de San Isidro? yo renuncié ya hace unos meses al PPC pero sí he recibido las llamadas de un partido y vamos a sentarnos a conversar que eso es lo importante pero como te decía tenemos estas dos enfermedades en Lima la congestión vehicular y la inseguridad ciudadana y para la inseguridad ciudadana también tenemos muchas medidas como la recuperación de los espacios públicos medidas que nunca se han adoptado con una mirada de seguridad ciudadana entonces para mí para mí mi guerra será contra los delincuentes y mi lucha será contra la congestión vehicular hasta ahora hasta ahora pareciera que su guerra y su lucha fuera contra Luis Castañeda Alosio porque digamos que han habido incluso intercambios de adjetivos usted le ha dicho Luis Castañeda Alosio cacique porque quiere hacer lo que le da la gana bueno ignorando digamos él es una autoridad democráticamente elegida y que vive en un entorno de estado de derecho entonces lo que lo que lo que ha sucedido con el alcalde Castañeda no es un tema personal lo que sucede es que aquí podemos ver prácticamente de manera gráfica el conflicto y el choque entre un modelo de ciudad que aplica el alcalde Castañeda que está completamente agotado y que obedece a medidas del siglo pasado y una visión de ciudad que yo promuevo y que se aplica medidas y tiene una mirada sobre la realidad de nuestra ciudad del siglo XXI entonces cuando el alcalde Castañeda ha tratado de hacer los bypasses ha tratado de hacer las ampliaciones de los carriles en Aramburú o también en Balconcillo o cuando ha tratado de hacer carriles adicionales en Santa Beatriz o hoy día lo que está haciendo en La Molina yo también me he opuesto a ese tipo de obras ¿por qué? porque no solucionan el problema en la congestión vehicular y eso tiene que quedar clarísimo ¿qué es lo que está haciendo el alcalde Castañeda con esas obras? gastando mucho dinero y sin lograr ningún tipo de impacto en esa problemática la avenida Aramburú que es una avenida que le compete a su distrito porque usted sigue siendo alcalde de San Isidro pero es vía metropolitana exacto pero es vía metropolitana y precisamente ese es el argumento de Luis Castañeda de Alonso para decir no se meta porque esta es digamos mi competencia y yo ya tengo la buena pro ambiental del MTC y he levantado las observaciones y entonces puedo seguir construyendo nosotros hemos planteado una acción de amparo y también asociado a esto hay una medida cautelar entonces hoy día esa obra no puede darse no puede continuar porque no tiene los permisos adecuados digamos y habrá podido sacar un permiso en el MTC pero el ente competente para eso es el SENACE y así lo ha dictaminado ya el MINAM que es el ente rector en los temas ambientales entonces ahí todavía yo creo que el alcalde Castañeda está lanzando estas noticias simplemente para alborotar el gallinero pero al final de cuentas esa obra hoy está paralizada porque Lima no tiene los permisos ambientales correspondientes ¿Cree que simplemente es una respuesta como para decir que no me han ganado pero que está cumpliendo o está catando? Más me parece un manotazo de agado y entonces ahí vemos que ese tipo de obras no llevan a nada no llevan a nada porque siguen generando contaminación y siguen generando perturbación en el entorno urbano y apuntan a talar más de 100 árboles yo estaba contando el otro día que si el alcalde Castañeda hubiera ejecutado los bypases de Salaberri el de Arequí Paramburú y estaría ampliando el tercer carril en esa misma vía hubiésemos perdido mil árboles imagínate perder mil árboles por otro lado también en la Molina está talando árboles para ampliar a un carril la avenida de la Molina lo que ha hecho también en Santa Beatriz entonces dice que los va a replantar en otro sitio lo que sucede es que yo no le creo al alcalde Castañeda él ha dicho muchas veces que va a replantar que va a sustituir y al final de cuentas mira la alameda la alameda del bypass de 28 de julio digamos en ese en ese proyecto hay enterrados más de 100 millones de soles porque esa obra no beneficia a la ciudad y no beneficia a mejorar la congestión vehicular entonces el alameda que esta mañana estuve ahí estaba paseando por ahí y por ejemplo ha puesto grasa sintético alrededor de las palmeras entonces yo no confío en esa vocación ambiental que él dice que tiene realmente el ministro de reportes y comunicaciones Bruno Yufra dijo bueno primero dijo que él no está metido en ningún lío de municipalidades que si han dado el visto bueno el impacto ambiental el manejo de los residuos para que continúe la obra y que bueno las críticas por parte de usted vienen de un candidato mire yo me he venido oponiendo a las obras del alcalde Castañeda que no tienen sentido desde hace mucho tiempo ¿no? es más yo me opuse a las obras que estaban tratando de hacer en Balconcillo las que estaban tratando de hacer en otras partes de la ciudad también en Surco porque no tienen sentido son obras que cuestan carísimo y no tienen resultados es conocido que mientras más espacio tú le des en la ciudad al automóvil el automóvil lo ocupa y entonces es como echarle más gasolina al fuego entonces eso es justamente este modelo de ciudad que ya ha convertido a todos los ciudadanos de Lima en víctimas y por eso es que hay que cambiar y si se puede si se puede implementar medidas para descongestionar el tránsito si se puede aplicar medidas para volver nuestra ciudad mucho más segura desde todos los puntos de vista pero el alcalde Castañeda aparentemente no entiende eso él sigue con las medidas del siglo pasado yo creo que tiene que darse cuenta que estamos en en el 2018 y en el siglo 21 él dice que él es muy locuaz que él no es mudo y que sus obras hablan por él y que bueno sus adversarios políticos no le gusta pues que él haga obras porque él asegura que está haciendo obras que benefician a la ciudad eso es una cuestión de perspectiva tal vez no como te digo son obras paraónicas que cuestan mucho dinero pero su impacto es mínimo ¿por qué? porque inmediatamente el auto ocupa el espacio hoy día el bypass del 28 de julio está bloqueado no tiene fluidez digamos esas obras como te digo vienen del siglo pasado ¿y cuál es la temática? por eso te digo para matar la congestión vehicular se tienen que tomar muchas medidas a la vez aquí no hay una bala de plata que dices porque hago un bypass voy a solucionar la congestión vehicular no te explico por un lado necesitamos medidas y políticas de gestión de tránsito eso básicamente significa sincronizar semáforos señalética y hacer que las vías comiencen a fluir después de un diagnóstico y una evaluación por otro lado también necesitamos transporte público eficiente de calidad moderno eso hoy día no lo tenemos si tú ves el proyecto del metropolitano simplemente se quedó paralizado en el tiempo no hay ampliaciones no hay extensiones y el metropolitano tiene que continuar como concepto por otro lado también tienes que el transporte informal tiene que ordenarse tiene que reformarse para que otra vez aporte a que más personas lo utilicen y también tienes por ejemplo en otros espacios de Lima el tema del ordenamiento de las mototaxis entonces si tienes un transporte público que funciona si tienes medidas de gestión de tránsito que funcionan y si tienes un planeamiento urbano de nuestra ciudad que funciona comienzas a limpiar y a descongestionar nuestra ciudad del automóvil privado es conocido que el 85% de los viajes que realiza la población de Lima se hace en transporte público en ese transporte público inseguro ineficiente y que no tiene calidad y solo el 15% de los viajes que hace nuestra población en Lima se hacen en auto privado entonces cuando el alcalde de Castañeda por ejemplo invierte los 70 millones de soles en el bypass de 28 de julio ¿a quién está favoreciendo? ¿al 15% o al 85%? está favoreciendo al 85% a minorías entonces en vez de haber gastado ese dineral en el bypass de 28 de julio debe haberlo invertido en la expansión del metropolitano por ejemplo o concluir la reforma del transporte informal en nuestra ciudad o mejorar las condiciones de los corredores de buses que hoy día operan en algunas de nuestras vías por eso es importante reconocer que el alcalde de Castañeda está volviendo a esta ciudad y ha vuelto muy desigual pero eso es lo que la gente quiere las últimas encuestas colocan la desaprobación de Castañeda 5 puntos más arriba que vi siempre pasado a 60% y la aprobación a 35% también disminuyendo aproximadamente 5 puntos sin embargo estos números no son tan bajos considerando pues que ya tiene varias gestiones en la alcaldía digamos si es que lo ha hecho tan mal no debería estar en una desaprobación por los suelos no debería todo el mundo estar en desacuerdo con esta gestión y estas obras mira cuando yo veo las obras y el efecto que tienen y el gasto excesivo que hay en ellas yo veo que simplemente el alcalde de Castañeda no sabe qué hacer con los recursos y simplemente se dedica a tratar de crear estos espejismos para la población y simplemente tratar de vivir del pasado aquí hay una realidad muy concreta esas obras no tienen ningún tipo de efecto en la calidad de vida de las personas ¿por qué? porque como te digo es como echarle gasolina al fuego ese dinero tiene que reorientarse a cosas que sí favorezcan a las grandes mayorías como te digo en este caso el transporte público o si no quiere el transporte público no quiere mejorar el transporte público que lo invierta en seguridad ciudadana el cercado de Lima tiene los más altos índices de criminalidad pero al alcalde Castañeda no le interesa eso bueno gracias por habernos acompañado no al contrario y reitero ¿cuándo va a ser su reunión con este partido misterioso? eso lo voy a informar en su breve momento pero yo quiero reiterar aquí en tu programa mi convocatoria a todos los ciudadanos a todas las organizaciones sociales colectivos y partidos políticos porque es el momento de estar unidos todos para que Lima entre en una nueva era del optimismo bueno gracias por habernos acompañado el alcalde Manuel Velarde que ya está en modo campaña para octubre en las elecciones municipales y se está también buscando partido así que no estoy buscando partido veamos yo estoy convocando yo estoy convocando convocando y recibiendo llamadas por si acaso bueno gracias no a ti muchas gracias y bueno y gracias a usted en casa por habernos acompañado les leemos los resultados de esta encuesta que hicimos al inicio del programa que opina está a favor o en contra de la afirmación del presidente de la república que asegura que existe una presión mediática y sin fundamento alguno para su renuncia el 42% está a favor de esta afirmación y el 58% está en contra esta encuesta contó con 575 votos gracias por habernos acompañado que tenga buena noche chau 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 chau